Yo quiero cantar con todo mi corazón Es algo especial, lo digo con mucho amor Lo lo haces a ti, por ti puedo ver la luz Tenure el amor, por ti es su eternidad Te quiero a ti, mamá Eres tú, mi sol Es más desde mí, es más desde mí Seguir Te quiero a ti, mamá Gracias a Dios Porque un alimento es mi mamá Yo quiero cantar con todo mi corazón Es algo especial, lo digo con mucho amor Lo lo haces a ti, por ti puedo ver la luz Tenure el amor, por ti es su eternidad Te quiero a ti, mamá Eres tú, mi sol Te quiero a ti, mamá Gracias a Dios Porque un alimento es mi mamá Porque un alimento es mi mamá Te quiero a ti, mamá Te quiero a ti, mamá